Hola perritos y cachorritas, soy su amigo Omar Sandoval, el perro vista, y estas imágenes que ustedes ven de fondo son tomadas de publicaciones recientes de la Policía Nacional Civil, donde han capturado a personas por hacer gestiones con DPI falsos o tratando de suplantar a una persona diferente a la que aparece en el documento. La noticia llegó pronto a oídos de Paola. En un grupo de Facebook de su localidad se publicó el DPI extraviado de una mujer con todos los datos a la vista, firma, nombre completo, fecha de nacimiento, número de DPI y hasta la fotografía. ¿Cómo pueden ser tan imprudentes? pensó Paola. Inmediatamente comentó la publicación, explicando los peligros de exponer información confidencial de esa forma. Alguien podría utilizarla para suplantar su identidad de la persona o cometer algún fraude. Más tarde, leyendo redes sociales de la Policía Nacional Civil, encontró recomendaciones que le hubiera gustado ver en ese post. documento. Por ejemplo, si va a compartir usted un documento, pues que sea en versión blanco y negro, para que no se exponga el original. 1. Pixelar datos, como la firma y son cosas que usan los falsificadores, pues el DPI y la firma. 2. Escribir un texto aclarando sobre el DPI que diga encontrado o se busca al propietario, cualquier cosa que cambie el DPI. 2. Con estos sencillos consejos se puede colaborar en la localización de la persona y no poner en riesgo su seguridad. Paola comprendió lo importante de proteger nuestros datos personales, especialmente el DPI. 3. A partir de ahora, será más cauta al compartir cualquier información suya y se asegurará de orientar a otros para que también hagan lo mismo. Porque cuidarnos entre todos como sociedad está en nuestras manos. 3. El Sol de San Pedro gana por hacer estos videos en Facebook y YouTube. Si usted quiere apoyarnos, pues la mejor forma que puede hacer es darle me gusta, compartirlo y escribir un comentario. Con eso usted nos ayuda para que sigamos haciendo videos como este. 3. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.